que como les dije para hacer la cerca vamos a necesitar este 5 blogs de estos que los vamos a pegar un 4 x 6 uno de estos 4 x 6 que ya la corte a 4 y medio 4 y medio de la corte y este para los que van a ir adentro aquí adentro ahí va a ir esto como yo ya la tengo cortada ahí va a ir y vamos a necesitar cualquier madera de la que ustedes tengan con la que quieran poner estas van a ir aquí pero van a ir por abajo para echarle cemento y que se tape y poner las plantas ahí adentro alambre los números de tu casa los números de tu casa que necesitan y también una bolsa de cemento que ahí ya está lo primero que vamos a hacer va a ser va a ser un hoyo de un pie y medio de profundo y le vamos a colocar un bloc un bloc y después la vamos a ver que queda a nivel ya vieron como está ahí a nivel de este lado también no se puede anotar pero lo siguiente va a ser ponerle el palo que está allí meterlo ahí y este ponerle cemento y dejarlo para mañana que se seque, si va a quedar ahora lo que vamos a hacer es un cemento de adentro y dejarlo que seque para mañana para ponerlos los demás así es como quedó y ya mañana le vamos a poner los que siguen mañana ya quedará dejarlo un día reposar que se seque ok ya que pasó un día y se secó que ya está macizo que ya secó en la noche ahora vamos a poner los blocs encima de esta termina la hora ahorita les enseño como va a quedar ahora que ya está puesto vamos a echar cemento aquí y le vamos a poner la tabla acá abajo si no se lo pueden ver y la vamos a amarrar con alambre para echarle cemento adentro para las plantas ok ok así es como va a quedar como pueden ver ahí tiene cemento ahí van a ir las flores y todo y lo de arriba lo dejamos para mañana que seque y mañana pondremos el buzón así se mira vamos a dejar que seque y después este mañana pondremos el buzón ahí arriba y ya poner todo los números este lo vamos a pintar blanco y así va a quedar ok así es como va a quedar nada más aquí vamos a agarrar un taladro le vamos a poner unos tornillos atornillados y lo vamos a atornillar y así va a quedar y para todas las alambres se le van a quitar y se le van a poner las flores y se va a pintar ahí ok ok así como vieron como la foto así quedó nuestro buzón que hicimos este como pueden ver lo pintamos con color blanco con con pintura blanca con el spray y este y le pusimos las plantas las plantas que cuatro plantas que están en los blogs como pueden ver esto fue con menos de 50 dólares pueden hacer un buzón bonito económico y este y y muy 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 barato muy barato y además se mira muy bonito que gustito